Te vas mujer de mi lado para siempre No vuelvas más, que no te quiero a ti Te vas mujer de mi lado para siempre No vuelvas más, que no te quiero a ti Fuiste muy mala cuando estabas conmigo Y ahora yo me burlaré de ti Fuiste muy mala cuando estabas conmigo Y ahora yo me burlaré de ti Tú bien recuerdas que yo a ti te adoraba Y que te amaba con todo el corazón Tú bien recuerdas que yo a ti te adoraba Y que te amaba con todo el corazón Y hasta recuerdo que tú a mí me juraste Que me darías todita la ilusión Y hasta recuerdo que tú a mí me juraste Que me darías todita la ilusión ¡Ey! 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 No llores nena, no derrames tu llanto Busca otro hombre que sí te quiera a ti No llores nena, no derrames tu llanto Busca otro hombre que sí te quiera a ti No me quisiste porque soy pobrecito Pero algún día te acordarás de mí Pero algún día te acordarás de mí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!